Y la verdad que Entre Ríos es una de las provincias de mayor desarrollo de la Nuez Pecan y nosotros vamos a convertirnos a partir de este momento en la planta industrializadora única en la provincia porque además son emprendimientos más sencillos. A través de esta planta industrializadora podemos llegar a atender tanto el mercado interno muy exigente como lo podría ser la empresa Arcor y el mercado externo. Nosotros aspiramos a que este primer módulo que se ha instalado hoy nos permita una continuidad de módulos que nos va a permitir desarrollar a futuro una cadena de exportación. Los beneficios de la Nuez Pecan son muy buenos para la salud. Tiene su calidad de aceite que es omega 3 y omega 6 que puede contrarrestar el colesterol que muchas veces uno tiene y también es muy beneficioso para las mujeres que están por tener su bebé, que están embarazadas. Y es un fruto seco muy flexible que se puede adaptar a cualquier ensalada, a cualquier mesa dulce, a cualquier comida que uno tenga ganas de degustar. No, indudablemente que es un gran avance para nosotros los productores, para esta actividad. Realmente es una inversión importante que le va a dar un gran empuje. Tenemos que estar todos los productores contentos que la cooperativa se haya decidido a hacer una inversión de esta magnitud. Un proyecto que no solo representa nuevas oportunidades de crecimiento de negocios, sino también una oportunidad diferente para el desarrollo de pequeños y medianos productores. Que una cooperativa con tanta historia como el agrícola que superó los 105 años de vida, diversifique su producción, que capte productores de una producción como la Nuez Pecan, de distintas localidades de la provincia. A partir de esta mañana, tan importante, no solo para Crespo, sino para la provincia de Entre Ríos, con la inauguración de este establecimiento. Y la importancia radica justamente en que la producción de Nuez Pecan, que comenzó en nuestra provincia y que ha venido teniendo un desarrollo sostenido, incrementándose en los últimos años en todo el territorio, faltaba un eslabón a la cadena y es justamente esta planta industrial que genera un valor agregado a este producto.